¿Usted sabe analizar? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? No, no. Y he detectado en el programa que hay dos carencias. Te faltan dos cosas que se están llevando mucho en televisión. Una es la denuncia social y otra es la investigación de famosos. Y eso tú no lo estás tratando como Dios manda. Con revistas, ¿no? Con fotocopias de revistas, ¿no? Yo voy a empezar hoy por la denuncia social. Vale. Por ejemplo, en Antena 3 hay varios espacios de denuncia social. Pero yo hoy, por ejemplo, quería empezar con un timo que se está haciendo... Señores y señores, esto va en serio ya. Es un timo que se está haciendo en las grandes superficies. Y hoy me ha llegado lo que está pasando en España. Es un poco serio, ¿eh? Por favor, o sea, me gustaría que... No ríe nadie. Está reclamando una seriedad que ya existe, ¿no? Se llama el timo del parking del Carrefour. No, por favor, cuidado con las marcas, ¿eh? Bueno, puede ser cualquier centro comercial. Pero vamos a decir ese. El timo me lo ha enviado un tío, lo explica muy bien. Voy a leer la carta tal y como él me la ha enviado. Dice, así funciona el timo. A ver. Tú vas al Carrefour y cuando sales de comprar, dos chicas muy guapas de entre 18 y 20 años se acercan a tu coche mientras estás colocando en el maletero tus compras del centro comercial. Sí. Entonces empiezan a limpiar del parabrisas con esponjas, haciendo salir disimuladamente un pecho de sus apretadas camisas. A ver, a ver, sí. Joder, macho, no se rean de los timos, por favor. Cuando al final, para darles las gracias, intentas darles una propina, ellas renuncian y piden en cambio que las lleves al Carrefour de la otra punta de la ciudad. Ajá. Si aceptas, suben y se sientan en los asientos posteriores. Sí. Mientras conduces, ellas empiezan, entre ellas, a hacer juegos lésbicos. Ya. Cuando llegas al parking del otro Carrefour, una de ellas, haciéndose la agradecida, sube en el asiento anterior y te hace una felación brutal. Ya. A ver, a ver. Mientras la otra, que aquí viene el caso, mientras la otra, sin que te des cuenta, te roba la bolsa del pan y los yogures. Con este ingenioso sistema, me han robado la compra el martes, el miércoles, dos veces el jueves. Y probablemente también me la roben mañana, por la tarde. Muchas gracias. Esto es denuncia social. Esto está pasando. Esto está pasando. No solo en el Carrefour, también está pasando en el Champion, porque eres un Champion si te pasa esto. Esa señora que me ríe. Oiga.